Los 6 mejores perfumes de mujer, Caz Crash. Me encanta el Eau de Toilette de Tous para mujer. Es una fragancia floral muy suave, pero con un aroma que dura todo el día. El vaporizador es fácil de usar y la botella es preciosa. La botella tiene un diseño moderno y elegante que me encanta. Me gusta usarlo para salir por la noche y para el trabajo. Me siento muy femenina y segura cuando lo uso. Me encanta que el aroma no es demasiado fuerte, pero es lo suficientemente intenso como para que me dure todo el día. Es una excelente compra. He estado usando el perfume Tous Lo Bémez durante unos meses y estoy muy contenta con él. El aroma floral afrutado, es muy agradable y dura todo el día. Me encanta el diseño del frasco, es moderno y elegante. El vaporizador es de buena calidad, y no se ha estropeado a pesar de usarlo todos los días. Estoy muy satisfecha con la compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un perfume moderno y asequible. He estado usando Lo Bémez de Onyx Parfum Vapo 50 MHz durante unas semanas y me ha encantado. La fragancia es única y me recuerda a una mezcla de flores y frutas. Es muy suave y ligera, así que no me siento abrumada por el olor. El vaporizador es fácil de usar, y el tamaño es perfecto para llevar en mi bolsa. Me encanta la botella de vidrio negro con una etiqueta dorada, es muy elegante. El precio es un poco alto, pero vale la pena. Lo recomiendo para cualquier mujer que quiera un perfume con un aroma único y duradero. He estado usando el perfume de Britney Stills Midnight Fantasy Eau de Parfum durante un tiempo y me encanta. Es un aroma muy dulce y afrutado que me recuerda a la primavera. El aroma es muy sutil, no es demasiado fuerte, pero es lo suficientemente intenso como para que la gente se dé cuenta. Me encanta el frasco también. Es muy hermoso y único. El tamaño es perfecto para llevarlo a todas partes. En general, estoy muy contenta con este producto. Me encanta el aroma y el diseño del frasco. Lo recomendaría a cualquiera que busque un perfume afrutado y dulce. He estado usando Toast, Katze Original Gold, Eau de Toilette para mujer durante algún tiempo y estoy muy contenta con el producto. La fragancia floral afrutada es muy ligera y refrescante, y me encanta la sensación de lujo que me da. Me encanta el diseño del frasco, con una tapa dorada y un vaporizador muy elegante. La duración de la fragancia es muy buena, y me encanta que no sea demasiado fuerte. El precio es bastante razonable para la calidad del producto. Estoy muy contenta con mi compra, y se lo recomendaría a cualquiera que busque una fragancia ligera y refrescante. He estado usando Jennifer Lopez Glow desde hace un par de meses y me encanta. Esta fragancia es realmente única y es una mezcla de notas dulces y florales. El atomizador es muy práctico y me encanta que la botella tenga un diseño moderno y elegante. El aroma dura todo el día y es muy refrescante. Me encanta usarlo para salir por la noche. La calidad del producto es excelente y el precio es muy razonable. Definitivamente lo recomendaría a todos mis amigos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.